Autoridades municipales de la costa, entre ellas San Pedro Mistepec, Santa María Colotepec, Villa de Tototepec y Pinotepa Nacional, informaron sobre los monitoreos realizados en sus jurisdicciones tras el paso del huracán Yon. Asimismo, informaron que luego del alertamiento sobre el fenómeno natural, iniciaron con la aplicación de sus planes municipales para informar a sus poblaciones y se tomaran medidas preventivas. De igual forma, mencionaron que se coordinan acciones con autoridades estatales y federales para atender los daños, los cuales en su mayoría solo fueron en caminos y cortes de energía eléctrica en localidades. En principio no ha tenido afectaciones mayores, ha tenido abundante lluvia y hemos tenido algunos daños, sobre todo en los caminos rurales, ¿verdad? Y sobre todo también en gran parte de las calles, que por la abundante lluvia, no solo de ahorita, sino de hace algunos días. De su lado, el presidente municipal de Santa María Colotepec, Miguel Martínez, indicó que sigue sesionando el Consejo Municipal de Protección Civil para recibir toda la información de daños ocurridos en su jurisdicción, pero la mayoría fueron mínimos. Con los regidores empezamos a trabajar. Quiero decirles que hoy desde temprana hora su servidor y un equipo de regidores estamos recorriendo la zona. Gracias a Dios no tenemos afectación en Santa María Colotepec, solamente caminos de terracería por las lluvias, en algunas comunidades cortas de energía eléctrica. Asimismo, el edil de la villa de Tututepec, Jesuán Di Conde, informó que en las 55 localidades del municipio no reportan novedad alguna, a excepción de Chacagua, hay ocho localidades donde no se ha restablecido la luz eléctrica en su totalidad. Estamos informando sin novedad alguna. En la comunidad de Chacagua estamos teniendo una problemática con la energía eléctrica. Alrededor de ocho comunidades que aún no cuentan con energía eléctrica, tenemos algunos detalles y problemáticas con caminos sacacosechas y caminos de terracería. Mientras que la síndica municipal de Pinotepa Nacional reportó los daños detectados en el municipio, sobre todo en la zona de Corralero. Podemos dar parte que tenemos arroyos con crecimiento, tenemos árboles caídos, tenemos en la comunidad del Tamal y Motillas parcialmente sin luz, por lo cual requerimos su apoyo para que intervenga ahí Comisión Federal de Electricidad. En Corralero, en la playa, tenemos el tema de las palapas, de los restaurantes con sin techo. Para Noti 13, Alondra Olivera.